Hoy es el cumpleaños de Lucrecia Borgia. Qué lástima que no está Diana. Le digo el Papa y salta con Lucrecia Borgia. No, no, pero justamente. Que no está Diana, porque Diana es Diana Lucrecia. Lucrecia Borgia, esa renacentista, esa mujer tan maquiavélica, ¿verdad, Jaime? Que fue amante hasta de su hermano, hija del Papa Alejandro VI, y por eso lo engancho por ahí, ¿no? El tema de los papas. Pero, perdón, antes que cambie, ¿vió la serie de los Borgia? No. Muy interesante, muy buena. De unos cuantos años, ¿no? Sí, muy buena. Lucrecia es la que más me gusta, un personaje muy extraño. La relación entre los hermanos es muy interesante. Y bueno, fue amante, de su medio hermano, de hermano, qué sé yo, de un grupo humano. Tuvo ocho hijos, Lucrecia tuvo como ocho hijos y falleció después, cuando dio a luz su octavo hijo en el puerperio, falleció. ¿Cómo vas a llegar a Bergoglio? No tengo la menor idea. No, no, porque era hija del Papa Alejandro VI, me voy otra vez a los papas, ¿no? Y en este caso el Papa Bergoglio, este Papa que... No, y el Papa Francisco, Bergoglio... No, yo le digo Bergoglio, yo le digo Bergoglio. Este Papa que es muy particular y genera algunas rispideces de las distintas facciones, tanto cristianas como no cristianas. ¿Qué sucedió? ¿Qué quería comentarles? El Papa, a lo largo de este conflicto, que ya lleva casi dos meses el conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania, se ha manifestado, por lo menos para mí, muy tibio, ¿no? El Papa no puede salir a criticar a Putin. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Lo entendemos todos, no le puedes caer a Putin de una, pero puede sí criticar lo que es... Corre, rico, tu vida. Más vale estar bien con Putin que estar mal, ¿no? Eso desde ya. Y además, bueno... Está más cerca que nosotros allá arriba. Un tema de seguridad, ¿no? Pero puede, de alguna manera, dar su opinión con respecto a lo que es la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Cosa que les pasa a todos. Y ahora vuelvo un poco a lo que fue el foro internacional en los días pasados, el foro internacional donde la coalición de gobierno se manifestó... A ver, me fui para otro lado. Perdón, Jaime, después me ordenás. Se manifestó en contra de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y el Frente Amplio se abstuvo. Yo pienso que tanto el Papa como los... Ahora me voy con los kirchneristas también, ¿no? Como los kirchneristas, el Papa, el Frente Amplio, tienen una suerte de romanticismo con la antigua URSS. A mí me parece que pasa eso, ¿no? Que realmente sí mueve. Pero la antigua URSS no tiene absolutamente nada que ver con este hombre, con Putin. Es otra cosa, amigo. Bueno, en ese evento también se criticó a Cristina Kirchner que estuvo haciendo campaña, ¿no? Totalmente. Que estuvo como una hora hablando. Totalmente. El Papa, tanto en lo que fue la homilía de ayer como en lo que fue el Viacrucis del viernes, nuevamente sin criticar y haciendo una movida que a mí me pareció de lo más criticable, ¿no? El Viacrucis fue hecho por dos chicas, una ucraniana y otra rusa, totalmente, por lo menos para mí y para la gran mayoría de cristianos, cristianos ortodoxos, judíos, rabios, todos criticaron, no es el momento. Fue totalmente inoportuno poner a esas dos chicas a llevar la cruz porque se está bombardeando ciudades donde hay civiles, están muriendo civiles en toneladas, gente torturada, civiles ultimados con tiros en la nuca. Lo primero que hay que hacer antes de hacer un Viacrucis con una chica rusa y una chica ucraniana es que paren de tirar cohetes, paren de seguir bombardeando. Así que fue de mal gusto que se tuvo una intención de dar una señal de unión y terminó siendo de mal gusto. Totalmente, totalmente inoportuno de este Papa que sigue sin manifestarse, ayer mismo, sin decir, paren de atacar, paren de bombardear. Es una federación, es un país que está atacando a otro y otro país que se está defendiendo. Las razones, lo hemos hablado 80 veces, la venganza es el leitmotiv de esta lucha, la venganza sigue, el resabio de la Segunda Guerra Mundial sigue presente y lo hemos explicado acá varias veces qué es lo que está sucediendo y se entiende, pero no podemos salir a avalar sin criticar lo que es la invasión de un país a otro con civiles muertos y con un Papa que ni se anima a ir a Ucrania. Si hubiese estado Juan Pablo II, Juan Pablo II estaba en Ucrania. Juan Pablo II, con lo que te dije bien puesto que tenía, estaba en Ucrania pidiendo que paren el bombardeo, no poniéndose del lado de nadie, paren de bombardear civiles, paren de matar niños, están muriendo niños. Y este Papa sigue sin manifestarse ni en favor, ni en contra, ni nada, ni a su opinión, igual que lo que sucede con muchos mandatarios de acá de la zona. Que digo, a mí lo único que se me ocurre es que sigue habiendo, sigue existiendo un romanticismo con la antigua Unión Soviética que los hace que no puedan manifestarse. Le pasó eso al Frente Amplio justamente en el Foro Internacional. Bueno, pero Brasil tiene intereses económicos con Rusia, por eso es que no lo... Bueno, pero por eso te digo, hay diferentes intereses, no es un tema solo ideológico, hay un tema de intereses económicos también. Está bien, está bien, pero lo que prima... Porque no vas a decir que Bolsonaro... No, Bolsonaro, obviamente, obviamente. Pero en fin, yo lo único que pido, más allá que ya hemos recorrido todo el espectro de razones en este conflicto que es insólito, paren de tirar cohetes y bombardear sobre gente inocente.